El mundo se ha parado para ti La vida vende cara a una sonrisa Disfruta de tu gente Apóyate en tu ambiente y piensa en ti Tan solo en ti, no tengas prisa Te sales por la tarde a tu balcón Sentada en tu bonita mecedora Respiras aire fresco Esperando al invierno Hay veces que incluso te sientes sola Y en tu balcón Viendo el día pasar Mirando a los chiquillos Pensando cómo será En tu balcón Viendo pasar las horas Esperando hasta que tú quieras llegar Esperando hasta que tú quieras llegar Esperando hasta que tú No permita Pa' mirar, mirar Dan, dan, dan Oh, oh, oh Dan, 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 dan Los días son largos El verano inmenso El calor afecta E incluso te roba el sueño Que el reloj se para Mientras que en tu cuerpo Sientes que una vida pequeñita Crece en tu adentro En tu adentro Y en tu balcón En tu balcón Viendo el día pasar En tu balcón Mirando a los chiquillos Pensando cómo será En tu balcón En tu balcón Viendo pasar las horas Esperando hasta que tú Quieras llegar Esperando hasta que tú Quieras llegar Esperando hasta que tú La palmita buena ahí Vámonos Y en tu balcón En tu balcón Viendo el día pasar Mirando a los chiquillos Pensando cómo será Y en tu balcón Viendo pasar las horas Esperando hasta que tú Quieras llegar Esperando hasta que tú Quieras llegar Esperando hasta que tú Quieras llegar Javier Vargas Un aplauso enorme Alberto Leal Álvaro Increíble Lo de esta gente Fuera de serie Aplausos 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 Aplausos